¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal y vamos a continuar donde lo dejamos. Vamos a reanudar la partida y continuamos donde lo dejamos. ¿Esto qué vaina es? Yo aquí no lo dejé, ¿no? Yo lo dejé encima de una mesa, ¿no? Bueno, si me ha dejado un poco atrás, tampoco pasa nada. Sí, efectivamente, me ha dejado aquí. Pues parece que no reaparece. Lo mismo es cuando te matan, tal vez. ¡El farolillo está encendido! Bueno, no sé. De todas formas, ya estamos aquí, así que no hay problema. Vamos, amigos. Se ha metido aquí, ¿no? Pero no hay nada. Parece que sí, es como un armario falso, ¿no? ¿Veis que tiene las esquinas de la parte trasera como luz? Yo creo que eso se tiene que poder abrir de alguna forma. Algún botón tiene que abrir, tal vez arriba. ¿Cómo? Ah, su puta madre. Comprendo. Pues ya está. Tenemos un botón y un ojo muy feo. Y se cree que no lo he visto, pero sí, lo he visto. Ven aquí. Ven. Ven, ni nano, cabrón. Me las pagará. ¿Por qué? No lo sé, pero me las pagará. Toca, toca el botón, hombre. Sin miedo. ¿Y qué? ¿Y qué? Tenemos ahí una trampilla. Tenemos ahí un tío que tiene un gorro de un cacahuete. Unas escaleras. Una mujer ahí, mirándose en un espejo roto. Y no me muestra nada más, ¿no? Pues nada. Por lo que vemos, hay dos enemigos. Así que habrá que tener cuidado con eso. La mujer esa y el hombre del gorro de un cacahuete. Y este, para lo pequeño que es, ¿cómo corre? De pie, puto. De pie, puto. De verdad creo que no sirve para nada, pero bueno. ¿Me lo llevo? No, es tontería. No creo que sirva para nada. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿No? ¿No puede abrirlo? No, solo moverlo. Vale, vale. Ponemos la maleta aquí. Y... Vaya, pensaba que lo que se iba a abrir era... Otra cosa. Bueno. Vale. Supongo que habrá que hacer parkour. Eh, hay una llave ahí. Pero primero es lo primero. Toma, puto. Vamos a coger la llave. Creo que tenemos un problema. Ah, no. Está aquí. Ahí. Vale. No hay nadie. No, no hay nadie. No hay nadie. Vale. No sé tampoco. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Un poco de... de Pau Gasol. ¡Vaya! ¡Vamos! ¿Estamos bajando, no? Sí. Estábamos bajando al inframundo. Donde sea que estemos. Voy a dejar al muñeco, no creo que lo necesite más, ¿no? ¡Hostia, otra vez! ¡Sucio! Está bien, ¿no? Con el hambre. Lo que come el chaval este. No, no, no flipe. Ese tío comete una rata o algo. No, se... se me muere. Está en las últimas, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ese tío comete una rata. No, no me cuento. No, no. No me cuento. Esa buena. ¡No! ¡Pero que si no podes súper! ¡Sí! ¡Crees que lo tengo a poco! ¡De acuerdo! ¡Crees que esto pudiste! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora que? ¡Ah! ¡Que mira! Que asupo. ¡Pero qué suerte tengo, eh! ¡Vayáis primero para allá a ver si veo al bicho ese! ¿Puedo liberar a la gente esta? No tiene pinta... Bueno, pues ahí te quedas, lo siento... ¡Ah! ¡Miro! Es que te voy a usar como... Como escalerita, ¿qué te parece? No te voy a usar como escalerita... No te voy a usar como escalerita. ¡No, no! No, pero no sucio. Esto es lo que... Esto es algo queедo. Puedo llegar al lugar en el descanso. No, por cierto. No le he dicho nada para que se quede... Voy a quedarme así, por si acaso. ¡Ugh! ¡El parkour no funcionó! Oye, ¿y cómo quieren cabello este entonces? Si no da tiempo. Porque si yo hago así, efectivamente... ¿No puedo columpiarme? Sí, puedo. Entonces, esto es lo que tengo que hacer. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Morre, niño! Ahora que me di cuenta... Lo mismo tendría que ir primero a la izquierda para ver que había, en vez de tirarme directamente aquí. Posiblemente. Tenemos un problema aquí, ¿eh? Ah, no, no. Controlado. Esto enciende cosas. Esto enciende cosas. ¡Ahí va! ¡Uh! ¡El parkour! ¡Ey! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡No! ¡Me huele! ¡Estoy cochino! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Gracias! ¡No, infantil! ¡Expleto! Ay, para que para que no me y nada a los resortes todavía... Vale, vale. No parece que me vuela. Ah, lo que pasa es que me escucha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te res arrive. No edifico nada, pero este es el plan deuwury. ¡Lambrado! ¡Esto sí! ¡No parece que si no! ¡No hay nadie que league! ¡No hay nadie que league! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay problema! ¡No, no, no! ¡No, no! Aquí ni nada Soscríbete al canal ¡Pues vamos a darle el tirón! ¡Sin miedo! ¡Corten! ¡No hay miedo! ¡Vamos! ¡Corten! ¡Pu**o! ¡Corre! ¡No vaya a ser que se tire loco! ¡Saque el brazo ese de mierda! ¡Uff! ¡Buen trabajo! ¡Un zapato! Zapato de payaso ¡Pu**o! 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 ¡No! ¡Pu**o! 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 ¡Bua! Existe la compradora... ...está bien. Hacemos el deseo. Sube! No! ¡No! ...¡Mierda! Bueno, desde aquí puedo coger... ...¡¡Más distancia!! ¡Uff! ¡Uf! ¡Uff! 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 ¡¿Va a estar justo esto esto?! Ah, no, no. Vale, bien, bien. Ahí te queda, eh. ¡Muestro de los zapatos! ¿Y si... un chapuzón? Mejor no me quedo a saber qué coño es eso. Vale, mal. ¡Parkour! ¡Oh, coño, lo que ocurre! No sé lo que estáis haciendo. ¡Ah, mira qué bien! Aquí no me tiene que pillar, ¿no? No debería. Feísimo, ¿eh? ¡Ojo! ¡No! ¡Qué he hecho! ¡Mierda! En vez de darle a la D, le he dado a la F. Me la ha liado, ¿eh? El viejo... El viejo puto. A ver. En verdad, yo creo que si me quedo quieto, no me debería ni de ver, ¿no? Pero... Del tiro. Yo creo que si me quedo aquí... Dejo que el tío se vaya, ¿sabes? Me la he dado a la F. ¡Uff! ¡Casi me toca! Bueno, lo he dicho, creo que si me quedo aquí... Y dejo que el tío se vaya... ... Disponiendo! ¡Gracias! ¡No te llevas! ¡Muchas! ¡No! No me pasa nada. No veo mucha movida aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¡Ah, mira! Vale, o sea que tengo que coger uno de los muñecos de ahí. Porque este no me sirve. Vale. Vamos a tirar el muñeco ese por ahí. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, chavales. Lo bueno es el falso directo. Vale, vamos a continuar. Vale, si el guachín ese se va para allá, yo me voy para acá. No pasa nada. Sí, bueno. Es un guachín. Sí, sí, sí. Inténtalo, inténtalo. ¡Bringo! ¡Bajo! Vale. Vale. Oh, no pasa nada. Vamos. Creo que eso ha hecho algo de ruido. ¿Y si es algo así? No. No, no, no. ¿Cómo? Comiendo. Vale, es toda alfombra. Es toda alfombra. Lo bueno es que no te dejan muy lejos cuando palmas. No te dejan. Por esa parte no te dejan. Uh, ya tengo que usar un zapato. Un zapatón. Acá. Ahora aprovecha, aprovecha el ruido. Vamos. Que viene, que viene. Loco. Pasa. Uf. ¿Y aquí? ¿Tengo que hacer escaleras aquí también? Sí. Uf. Huele a un parkour aquí. No, no. Pasa. No. No, no. No, no. No. No, no. ¡Vamos! El principio está ciego. Así que... Nada de liármela. ¿Le gusta cambiar los libros de sitio? Oye, Crack, ¿ya está, no? ¿O podéis ir por aquí? ¡Viva los falsos directos! ¡Sí! ¿Qué es eso que hay aquí? Es como un tarro, ¿no? O algo así. O algo así. ¿Se lo puedo...? ¿Puedo tirarle esto? ¿Qué es esto? No sé lo que he cogido. Pero se lo voy a tirar. ¡Ay va, caray! No, no, no. ¡Ay, Chihuahua! ¡Ay, Chihuahua! ¡Ay, Chihuahua! Me extiende luces. Siempre funciona. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que nos han pillado! ¡Que nos han pillado, hermano! Ya está, ya está. ¡Imposible ya! no, 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 no. No, no, no. ¡No, no, no! Eso, vete Que te tires Nada, nada, nada Ilusión es tuya Imaginaciones Tendré que escalar esto, supongo Sí Vale Ah, mira, si es un túnel esto Toma, hostia Aquí está la manivela Ahora tenemos que ver Cómo volvemos Supongo que el guachín abrirá la puerta Y yo podré pasar O al menos eso quiero pensar Supongo que tendré que encender la tele también ¿Esto qué es? No, mira Ah, no Pues sí, es con esto No, mira No, mira No, mira No, mira ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay ningún problema. ¿Cuándo ya, no? No, no me preocupes. Nada, que no se va a ir, que tengo que esperar a que suba. No, no hay ningún problema. Ah, da ahí te queda. Separe que estaba bien. No me quedan. Estaba claro. Pensoool! ¿Pero que? C У. Y shredder! El chico! ausoool଒ ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Eso es increíble! ¿Habamos o menos? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo he visto! ¡Las herramientas! ¡No hemos podido tener más contentos! ¡Vamos! ¡Alguna! ¡Contame! ¡Los dedos! ¡Gracias! Llegamos! ¡No puedes ver! No me mates, por favor. No me mates, por favor. Está bien, ¿no? but specifically for your disappearance... ¡E Це forcearle lo que has to go! ¡No puede ser yrotar esto! ¡Weil itmais! ¡Eso es que tengo que leven, pero creo que tengo que hacer... ¡ provechueo! Aquí mismo tengo que hacer... ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ha! ¡ish! ¡Ahh jajaja! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Alérgame que no te toque! ¡Joder! ¡Noилось de nada! A ver... ¡Ah! ¡Ohh, ahí va! Oh, está bien... ¿Y si... lo que.... Ah, no, no, no lo he quemado. Es cierto es... ¿Qué pasa? ¿Tengo que aguantar aquí un rato o algo así? No sé, aguantemos aquí un rato, a ver. Oh, espérate. Cuidado. No sé, tío. Muérete, tío. Ahí está, ahí está. Vale, vale. Vale, eso es lo que tengo que hacer. Si, bueno... ¿No? No. No, no, no. Tengo que romper los dos palito. ¡Pues complicado, eh! Suena, en los dos palitos. Fuera de broma. No, tío. Vale, vale. Hago bien, por lo menos que hemos sacado lo que hay que hacer. ¡Tienes que romperlos! ¡A! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡A! ¡No! ¡Vamos a hacer lo mismo! ¡No! 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 ¡No me cojan! ¡No me cojan! ¡No me cojan! ¡No me coger habían! Yo lo voy a hacer o no traer. ¡No me quedaré para noverte! ¡Le asustemos! ¡No me lo voy a hacer! ¡No! Esto está orgulloso... ¡Esto no se ha impactado de esta Michaela! ¡Por favor! ¡Es posible que os haya consagrado! ¿No se puede borrarme? Ya está de acuerdo, es posible que os haya perdido un boxeo de esta caja. No, no, no. No os vamos a dejar ni más responsables de su Halloween. ¡Muchas deрь시면 los reyes! Exculpen los reyes de 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 la menzana. ¡No, lamentablemente! ¡De acuerdo que yo te judo! ¡Essemente no te hará mas! ¡Para la vea con el rey! ¡Nos vemos! ¡Ahhh! ¡No! 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 Ya verás como me tiro aquí. En estos principios fáciles me voy a tirar un año. Lo estoy viendo venir. ¡No! 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 No hay mentira. ¡No! Estas perspectivas... Joder, me voy a quedar aquí. Me voy a pegar un salto de campeon. ¡Ya está! Solo había que hacer eso tío. ¡Mira que fácil es! ¿Estas qué vas en el centro a ese hijo de puta? ¡Toma! ¡No me lo cago con tu puta mano de mierda! ¡Desgraciado! ¡A chuparla! Por ahí me he matado tantas veces. Vale. Pues vamos al checkpoint y lo dejaremos por aquí. Yo creo que está bien, ¿no? Segundo capítulo. Vamos a subir. Ganchele. No sé si los checkpoint son las antorchas. ¡Ah! Mira, el del gorro de cacahuete. No sé si las antorchas son los puntos de guardado o qué. Pero... Yo por si acaso espero allí. Me ha soltado solo, eh. Que coste. No me he soltado yo. Hostia, ya empezamos con el hambre. No sé. Va muy lento andando. Vamos saltando mejor. Esto que es una trampa de ratones. Pues supongo que tenemos cena, ¿no? Sí, sí. Tenemos cena. Vamos. Vamos. A merendar. Vale. Una hoguerita estaría guay, ¿no? ¿No? ¿No esta alguien? Hm... Uh... ¡Bien! Entiendo... ¿Como fueックado? ¿Como fue fueックado? ¿Como fueックado? ¿Como fui a la planta? ¡No! ¡Es verdad! ¡Me he comido a ratatouille! ¡Loco! ¡Eh! ¿Puede que esto ya sea un punto de control? Bueno, lo dejaremos aquí, en esta habitación. Y si vuelvo un poco más atrás, pues bueno, no pasa nada. No es que haya pasado nada interesante. Así que nada, chavales. Espero que os haya divertido este vídeo. Que os lo hayáis pasado bien. A mí me está gustando el juego. Y lo de siempre. Si queréis más contenido de este juego. Pues nada. Ya sabéis. De caso, compartidlo. Suscribirse. Y un comentario. Diciéndome que os parece y tal. Que eso me... Me ayuda mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Y nada. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!